Saludos y bienvenidos al podcast del juego financiero. Una vez más, José Miguel Crespi, Ferdinand Ruano, sus patrones, siempre velando y tocando temas que puedan impactar significativamente la riqueza suya y conceptos financieros para mejorar su calidad de vida. Recuérdese que el mundo de las finanzas está hecho para que usted utilice esas herramientas y usted pueda capitalizar ese dinero que es muy difícil se le hace ganar siempre. Es del pasivo hacia activo. Bienvenido, José. Bueno, un placer nuevamente estar en este episodio del podcast del juego financiero Justa y Ferdinand. Y hoy traemos un tema sumamente interesante. Así que presta atención. Al día definitivamente sabemos que tasas de intereses llevamos en 16, 17 meses subidas de 525 bases. Todavía no. Pero yo creo que va a venir una, una. Yo espero que suba posiblemente un cuarto. Yo quisiera equivocarme. Yo sé que hay otro campo y tú estás en ese campo que tú entiendes que ya el FED y de hecho muchas personas, John Tudor Jones, el doctor Jeremy Siegel, personas altamente eruditas en el tema financiero. Creen que enough is enough. Pero vamos a ver. Va a ser interesante. La data de hoy, pues yo la miro como vaso medio lleno o medio vacío. Vamos a ver. Va a ser muy interesante el FED. Pero el tema de hoy no tiene que ver nada con el FED. Al contrario, vamos a utilizar el FED para crear riqueza. Y vamos a hablar específicamente de cómo combinamos diferentes instrumentos. Le llamamos ingeniería financiera. Ingeniería financiera es crear modelos dentro de la circunstancia y realidad económica que nos favorezcan a pesar de que para muchos pudieran ser un ambiente un poquito difícil y volátil en el mercado. Hablamos un poco, José, de lo que es la situación de cómo tú lo estás viendo en el punto de vista de money management con el mercado de fixed income, con el mercado que estás viendo de certificados de depósito en alza. Estás viendo una curva invertida. Vamos a hablar un poquito de lo que es una curva invertida para estos amigos que no se nos unen en el podcast. Y cómo tú estás utilizando en los modelos en general este tipo de situación económica. Pues Ferdigan, es una realidad que desde el año pasado, poco más de un año ya, hemos tenido una reserva federal agresiva, obviamente en términos de alza de tasas de intereses, lo que ha creado la famosa curva invertida en los yields de los bonos, ¿verdad? En las tasas de los bonos, ¿verdad? ¿Cuál es la razón o qué es lo que se supone que suceda cuando tenemos una curva en lo que son las tasas de los bonos? Pues realmente se supone en teoría que mientras más a largo plazo nosotros amarramos nuestro dinero, significa que tenemos más riesgo en esa inversión, más probabilidad de volatilidad. Por lo tanto, en teoría se supone que nos paguen un poco más de intereses sobre ese instrumento. Y mientras más a corto plazo, significa que estamos reduciendo nuestro riesgo y se supone entonces que por ende estos bonos nos paguen un poquito menos de intereses. Cuando tenemos una curva invertida, sucede lo contrario, Ferdinand. Significa que hoy, si miramos el spread, por ejemplo, entre una nota, un bono del tesoro a dos años versus un bono del tesoro a diez años, tenemos el efecto inverso a lo que estuve explicando. Nuestro bono del tesoro a dos años nos está pagando mejor interés que nuestro bono del tesoro a diez años. Ahora mismo en pantalla está saliendo el de diez años en tres puntos sesenta y siete. Sin embargo, tú puedes conseguir treasury bills a un año en cinco punto quince, cinco sobre cinco por ciento en el día de hoy. Así que esto es verdad. En teoría es una curva invertida en términos de tasa de intereses. Llevamos en este periodo ya cerca de un año, lo cual dentro de la adversidad viene una oportunidad y la oportunidad ha sido, por lo menos en nuestro caso, desde el verano del 2022, hemos venido moviendo capital, invirtiendo capital en lo que son bonos del tesoro, entonces más a corto plazo. Y hemos logrado, como bien mencionas, conseguir excelentes yields, excelentes tasas de intereses en estos bonos. Nos ha permitido, jocosamente decimos, jugar con el maturity que tienen estos bonos para crear escaleras. Siempre vamos a tener entonces activamente ciertos vencimientos, nos están repagando nuestro principal con los intereses y nos permite entonces ser activos en términos de qué periodo de tiempo le queremos dar. Todo eso ha sido, han sido estrategias muy buenas para todo lo que tiene que ver con alternativas de poner a producir exceso de cash, alternativas de bajar riesgo en los mercados, porque sabemos que 2022 fue un año para la bolsa de valores negativas en todos los aspectos, pues aquella persona que desde temprano quiso disminuir riesgo tuvo la oportunidad de mover capital a este tipo de instrumentos. Los certificados de depósito van atados también y sus tasas vienen atados también a los movimientos Catcher Fed y por eso es que hemos logrado ver recientemente certificados de depósito a 3, 6 e inclusive a 12 meses un año sobre un 5 por ciento. Algunos de ellos que te van pagando periódicamente, otros que te pagan al final de año, pero sí estamos viendo ferirán realmente unas tasas que no se veían hace muchos años en instrumentos que por naturaleza se llaman los Risk Free Instruments, o sea, los instrumentos libres de riesgo en estos mercados. Ahora bien, no solo hemos tenido esa alternativa de poder poner a producir un poquito nuestro efectivo en este tipo de herramientas, sino que esto nos permite autofinanciarnos muchas veces y la gente no necesariamente conoce ese término, ¿verdad? Y no necesariamente lo han aprovechado y por eso estamos hoy aquí en este episodio para, ¿verdad? Brindarles un instrumento, una herramienta más conocida como el Leverage. Correcto. Como el Leverage. Apalancamiento. Apalancamiento español o como nosotros con nuestro propio dinero podemos autofinanciar un proyecto, podemos autofinanciar una compra, podemos autofinanciar, podemos diversificar con autofinanciamiento, muchas cosas que uno puede lograr. Apalancamiento o Leverage es una estrategia financiera típicamente utilizada por instituciones, es lo que hacen los bancos con nuestro dinero, es lo que hacen, ¿verdad? Aquellas personas que son un poco más técnicas en lo que es la ingeniería financiera y hoy estamos aquí. Ferirán, el Leverage. El Leverage es algo que por mucho tiempo como money manager, como fund manager, lo has visto, lo has estudiado. Sí. Y ciertamente, si se implementa de la manera correcta, es un no-brainer, como dicen por ahí. Bueno, hay tres, siempre en talleres que he dado, yo digo que hay tres elementos financieros importantes para crear riqueza. Uno es velocidad, otro es margen y el otro es compounding. ¿Ok? Estas son tres herramientas básicas para la creación de riqueza. Voy al primero. Hoy vamos a enfatizar en Leverage. Leverage significa cómo utilizar other people's money o utilizar el dinero de una forma más eficiente. Margen es lo que se llama positive leverage. Significa que mi costo de dinero es mucho más bajo que mi utilización de dinero. Ya ahorita vamos a entrar en un ejemplo. Y tercero, compounding es, o velocidad, es las muchas veces que yo mueva ese dinero. Ejemplo. Yo he hecho esta pregunta en los seminarios y talleres y digo, ¿qué tú prefieres? ¿Un 6% a 5 meses? ¿O quieres un 10% a 12 meses? Créelo o no, mucha gente me dice, yo quiero 10. Y yo le digo, es cada contestación equivocada. 6% a 5 meses es mejor porque te da la oportunidad de doblar ese dinero nuevamente y te va a dar un porciento de un 20% más que esperar a un año al 10%. Ejemplo. No es lo mismo tener crecimiento exponencial que crecimiento lineal. Un centavo en crecimiento lineal que se multiplique por 30 días son, de un centavo son 30 centavos. Eso es lo que se llama una función lineal. Una función exponencial es que yo coja cada centavo y cada día en los próximos 30 días se me duplique. Ayer le pedí una, le hice a ustedes una maldad. Y le dije, bueno, ¿qué tú prefieres? Llegó el genio hoy. ¿Ok? Y le digo, hoy es tu día, José. Tienes que decidirme entre dos factores. Te pago un millón de dólares hoy, cash, o esperas a 30 días a que yo te voy a dar este centavo y lo vas a duplicar todos los días ese centavo por los próximos 30 días. Todo el mundo en la oficina dijo, no, dame el cash. Give me the cash. Y yo dije, ok. ¿Quieren saber el resultado? Si hubieran perdido 4 millones, lo hubieran dejado en la mesa, si hubieran utilizado el penny exponencial multiplicándose cada día. El que quiera la tabla, con mucho gusto yo se la doy. No es, no, esto no es fake. Pero eso, en términos generales, lo que trata de traer es el concepto de margen, velocidad, compounding, y cuando tú utilizas la herramienta de leverage, es una herramienta potentísima. Pero recuérdate, el leverage es como el buen vino. Si tomas demasiado, te va a dar una jaqueca el próximo día. Si tomas bien y acomedidamente, realmente te disfrutas y te da y es bueno para la salud. Y el leverage, tú tienes positivo, que es leverage, que es el que nosotros recomendamos, y vamos a hablar ahora un poquito de ello en el detalle. Y está el negative leverage, que es una de las cosas que tendremos un podcast, y lo hablaremos hoy en la radio, de lo que yo visualizo en el crédito comercial, cuando se empiecen a renovar esas líneas de crédito, van a empezar a causar negative leverage, y eso puede caber en un efecto de economía. No voy a entrar en ese tema hoy, hoy vamos a hablar de ingeniería financiera. En el caso de positive leverage, fíjate lo que tú mencionas. Tú mencionaste lo del banco. Sí. Eso es lo que hacen los bancos. They use positive leverage. Claro. Te pagan en una cuenta de ahorro 1%, sin embargo, si quieres abrir una línea de crédito, un préstamo, ¿cuánto te cobran? 6, 7, 5,5. Eso es positive leverage. Tomo el dinero del depositante, pero lo presto y me gano un margen entre medio. ¿No? Ok. Hablemos un poquito de tasa. Por ejemplo, las firmas de corretaje tienen seguros de protección, tienes inversión en bonos de gobierno federal, tienen una tasa fija específicamente. Imagínate que tú puedas tener ese tipo de bono que tú mencionaste, que le puedas ganar 5%, y la firma de corretaje te dice que tú puedes coger prestado 90% o 60% de en contra de esa. Ah, ahí es donde viene la analogía del vino. Feren, ¿cuánto queremos coger? Hoy día existen casas de corretaje que prestan hasta un 100% contra lo que está invertido en bonos de tesoro, certificados de depósito, ¿verdad? Los instrumentos que hablamos de altas garantías. Pero, pero, ahí es donde viene la analogía de Ferdinand del vino. No te puedes exceder, no hay necesidad, ¿verdad? En el tipo de instrumento que nosotros estamos mencionando y el ejemplo de tomar un 100, de tomar un 90%. Hay que ser comedido en esa parte. Definitivamente. Yo solamente recomiendo para utilizar 50%. Por ejemplo, nosotros tenemos inversionistas que tienen 500 mil en certificados de depósito. Típicamente tú le diseñas una estrategia escalonada que más o menos tú dirías que el rendimiento estaría cerca de un 5%, por lo menos 4 o 3 cuartos por ciento. Todo garantizado, by the way, por el gobierno federal. Ya sea porque tomas certificados de depósito que tienen el seguro de 250 y puedes tener certificados interesantes en el vencimiento 3, 6, 9, 12 meses. O podemos utilizar los bonos de gobierno federal del tesoro. Ya no tenemos riesgo de default. Así que son triple A todavía. Así que en términos generales, pues tienes ahí una estrategia garantizada. Bien. Ok. Ahí tenemos un 5%. Vamos a suponer que tienes una compañía, no vamos a mencionar nombres porque aquí no tenemos ningún auspiciador. Solamente nosotros. Pero tenemos compañías que tú y yo sabemos que puedes tomar prestado contra ese dinero 50% a ponle 5,5%. 5,75%. Ahí es donde entra el factor de costo. ¿Cuánto te está costando el tomar esa línea? Por lo tanto, si lo miras y coges ese dinero y lo inviertes, por ejemplo, en un tipo de instrumento de real estate, como un Preferred Lender, un Joint Venture, que más o menos te puede generar entre total return un doble dígito de 10, 11%, cuando sumas la apreciación más el ingreso, más tuviste 5% en el bono y tomaste 50% del dinero específicamente, que te viene a costar posiblemente un 3% cuando lo vienes a tirar el número, tú estás creando de una inversión que te generó un 5% si no hubieras hecho este apalancamiento, tú estás llevando de un 5% a un 8% aproximadamente. Luego de costo. Luego de costo. Significa que si tú divides 3 entre 5, aumentaste en un 60% el rendimiento sin poner un solo centavo adicional, solamente utilizando lo que se llama apalancamiento positivo. El secreto de tener un apalancamiento positivo es que los márgenes de ganancia que tienes sean mayores que el costo de tu dinero y que el instrumento base que te está dando ese apalancamiento sea seguro. Eso es correcto. Que no tenga tanta volatilidad. Porque la gente le dice, ah, pero es que yo tengo un portfolio de IBM, tengo unas acciones de Apple y yo creo, sí. Bueno, lo que pasa es que con Apple y IBM, tú y yo sabemos que el mercado tiende a tener unas fluctuaciones y eso pudiera causar en ese tipo de instrumento que es un poquito más volátil, aunque te puede dar más rendimiento, porque a lo mejor Apple declara un dividendo extraordinario y se derivaba subido a 173, como ha hecho en este momento. Pero tienes una situación donde se puede convertir ese apalancamiento en un apalancamiento negativo si tienes una baja sustancial en el mercado. Porque te quedaste con la deuda, tuviste un activo que te dio el apalancamiento que depreció y el otro secreto es que la reinversión donde tú tengas ese dinero tenga suficiente potencia para darte la apreciación necesaria y no a un largo, muy largo plazo. Importante también, factor importante, que donde estás, a donde estás llevando ese capital que tomaste a través de apalancamiento, te permita liquidez en algún punto para usted poder repagar esa línea, ese costo, ¿no? O sea, que tienes que tener circulación o cash flow del dinero. Y en el ejemplo que muy bien diste, Ferdinand, de lending agreements, joint venture agreements, llevarlo a algo que no está necesariamente con la volatilidad de los mercados, tiene factor y tiene la característica de que tiene unos términos de repago. Tiene unos términos donde debe de comenzar a entrarte esa ganancia, lo cual te va a permitir entonces el disminuir el periodo de tiempo en el cual te están cobrando intereses. Juguemos un poco Devil's Advocate, jugamos un poquito Devil's Advocate. Y así es que nosotros hacemos las viabilidades. Tomamos nuestro base case scenario en el worst case scenario. Asumamos que las tasas siguen subiendo, o sea, que mi costo de dinero va a subir. Y asume que el mercado inmobiliario se estanca. Aquí viene la belleza de lo que había mencionado en el capítulo anterior. Mencioné que Real Estate tiene apreciación, ingreso, flujo de efectivo consistente a través de rentas o leases, y tienes ventajas contributivas. Imagínate que tú puedas tener esas cuatro ventajas en el activo que vas a reinvertir. Y aún en un escenario donde a lo mejor no podamos vender la propiedad porque realmente no tenemos la ganancia necesaria, tengamos la belleza, como decimos en la pandemia, de rentarla por ese periodo de tiempo, tener positive cash flow porque nos dio suficiente para repagar y sobrarnos el dinero, y esperar entonces que cuando las cosas se normalizaran, pudimos ejecutar y vender. Recientemente, tan recientemente, tuvimos una propiedad que nos dio cerca de casi 60% de ganancia por esperar. Y mientras tanto estuvo alquilada, y mientras tanto se le pagó al banco, y mientras tanto generó positive cash flow. Pues esa belleza es lo que es apalancamiento positivo. El efecto que hay detrás de ese escenario específico que mencionó Ferdinand, que aunque la renta, nos estamos moviendo hacia la renta, estamos generando ese cash flow, estamos teniendo esta entrada que nos va a permitir pagar esa línea de crédito, digamos. Correcto. A la parte de atrás, tenemos una propiedad y un activo en apreciación, ¿verdad? Teniendo esa apreciación de valor, que es la equidad. Así que, ahí está donde está la belleza y la flexibilidad que brinda la inversión alternativa de bienes raíces residenciales. Bueno, y también que el activo, si lo miras un poquito más técnico, el activo de real estate aprecia con subida de tasa. O sea que, tú tienes la flexibilidad de que si te subió el costo del dinero, tú también puedes subir la renta. Cosa que un activo como una acción o como un bono, te están fijando esa situación. No tienes ese control. Y ahí es que venimos, típicamente yo le llamo apreciación forzada versus apreciación de mercado. Real estate tiene dos formas de tener apreciación. Forzada y apreciación de mercado. Pero eso es un tema, aparte, que tocaremos luego después en términos de técnicas que se utilizan en términos de apalancamiento. En resumen, si tú miras una transacción, por ejemplo, con una cuenta que tenga las garantías e inversión, que te genere 5, el dinero te cuesta, asume que te cueste 6%, pero la reinversión de ese dinero te generó un 12%, un 11%. Tú estás hablando de que el apalancamiento te generó, por lo menos mínimo después de taxes, un 8%. Eso es positivo versus tú tener ese dinero al 5%. Otra situación que no hemos hablado, imagínate que tú tomes ese dinero. Ahora voy un poquito más técnico. Imagínate que tú pongas eso en un tipo de acta 60, un tipo de fondo de capital donde la aportación que sacaste de esa cuenta, de ese apalancamiento, la puedas deducir contra los taxes de ese individuo. Ahí tú estás entrando en otro tema, que eso es otro podcast, que se llama ingeniería financiera con unas ventajas contributivas enormes que usualmente se utilizan con fondos de capital y eso, pues cuando tú tomas en consideración el tax, le estás dando algo en esteroides, aparte de esta base de levers que le estoy mencionando. Ya ahí estás adentrándote en la parte de beneficio contributivo, ¿verdad? Que mencionaste esos beneficios, está entrando usted en la parte de beneficio contributivo. Otro consejo tan sencillo que muchas personas, Feria, no lo conocen, alguien que escuche este podcast. Si usted desea abrir una cuenta de corretaje y usted tiene la habilidad de hacerlo a nivel, o sea, si va a abrir una cuenta de corretaje con el propósito de comprar bonos del Tesoro Federal en estos momentos y usted tiene la habilidad de hacerlo a nivel corporativo, hágalo, hágalo. ¿Por qué? Porque esos intereses que pagan esos bonos, ese cash flow, va a ser tax free para usted si está a nivel corporativo. Y, pues, muchas personas no han visualizado esa parte, lo cual igualmente te permitiría hacer un leverage sobre ese dinero. Simplemente lo que nos está pagando ese bono es tax free. Es bien importante, solamente porque esto llega a muchas personas, que lo que tú mencionas de los bonos y de las corporaciones, eso es por el acta de la sección 933 de Puerto Rico y el acta 60 también es de residentes de Puerto Rico. Son ventajas contributivas para estas personas que se radigan en Puerto Rico y nosotros hacemos mucho, mucho comercio con Puerto Rico y con nuestra gente. De hecho, nuestro negocio nace en Puerto Rico y se ha venido diversificando ya de una forma un poquito más internacional y otra salida. Pero en términos generales, lo que tú mencionas es muy correcto. Es decir, si tú tienes una corporación que está basada en Puerto Rico, la sección 933 es cuando se classifica a Puerto Rico como foráneo. Las corporaciones. El individuo no, porque el individuo te paga seguro social y es U.S. Pero Puerto Rico es un híbrido. Corporativamente se considera foráneo. Bajo el acta del IRS, cualquier corporación foránea que compre bonos directos del tesoro, el interés que reciba es exento. De ahí es que viene la provisión y la raíz de eso muy acertado que tú mencionas. Y eso es otro beneficio que tiene este positive leverage. Así que si yo empiezo a descascarar la naranja, le voy sacando otro layer más en términos de positive leverage. Bueno, yo creo que ha sido un placer nuevamente estar contigo, Ferdian, en el podcast de Web Financiero. Continuaremos. Así que los invitamos a mantenerse conectados al canal. Vamos a tener en los próximos temas, vamos a hablar de temas bien interesantes. Uno de los que vamos a hablar es cómo manejar la deuda y cómo podemos convertir la deuda en equidad. Ese podcast no se lo pueden perder. Hasta la próxima y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!